Y hoy vamos a tener la oportunidad de consagrar y de dar gracias por la vida de Amadis Sofía Meléndez Díaz. Es la última añadidura a esta familia hermosa que amamos, así que le voy a pedir a Pavel, a Yasmarí, a Tito, a Gladys, a toda esta familia. Si hay amigos de la familia que también puedan venir hasta acá, por favor, que vengan. Y que podamos cerrar esta experiencia precisamente dando gracias al Señor por esta vida hermosa que les concede. Vengan, vengan para acá en confianza, vengan para acá. Los padrinos, Mariel, Carmelo, también excelente, que vengan en confianza. Miren, para nosotros no hay una experiencia más sublime que poder presentar un niño delante del Señor. Y que podamos hacerlo con la conciencia que eso implica y que eso representa. Y damos gracias al Señor por esta oportunidad que Él nos concede de presentar a Amadis Sofía delante del Señor. Bien decía, durante el culto, esas palabras de nuestro Señor Jesucristo, de que tenemos que permitir acceso a nuestros niños a que se acerquen al Señor. Y este templo, este precioso espacio físico que hay aquí, no es para consumo nuestro. Es para bendecir la vida de las personas que llegan hasta nuestra congregación. Así que yo lo único que voy a pedir a los que están aquí presentes es que si ustedes sienten el deseo de comprometerse delante del Señor y de esta iglesia para el cuidado de esta niña, que simplemente repitan luego de yo hacer algunas afirmaciones, así lo haremos con la ayuda del Señor y que eso sirva como ese voto, como ese compromiso que hacemos delante del Señor. Así que tanto a los padres como a los padrinos y a esta amada familia, ustedes se comprometen en cuidar y velar por la salud de esta niña, proveyendo no solamente el pan material, sino en su momento el pan espiritual que le va a permitir crecer y desarrollarse. Si es así, pido que repitan, así lo haremos con la ayuda del Señor. Se comprometen ustedes a ser un frente unido, como familia, como amigos y amigas, para que en los momentos de discordia, de dificultad, esta niña pueda ver en ustedes un referente positivo en el manejo de las circunstancias difíciles. Si es así, repiten conmigo, así lo haremos con la ayuda del Señor. Y finalmente se comprometen ustedes padres a convertir este lugar, este espacio físico en un refugio para esta niña. Un hogar en el que ella pueda crecer, desarrollarse, compartir con otros niños y niñas, para que la palabra del Evangelio se siembre en su corazón. Si es así, a viva vos dicen, así lo haremos con la ayuda del Señor. Iglesia, quiero incluirles también en este voto y pido que por favor podamos estar en pie. Iglesia amada, nos comprometemos nosotros a interceder por esta familia. Nos comprometemos a orar por ellos, a sostenerles, a brindarles apoyo, ayuda, ayuda solidaria, ayuda emocional y ayuda financiera, si fuese el caso. Nos comprometemos a hacer refugio para esta familia. Si es así, la iglesia también realiza un voto y dice, así lo haremos con la ayuda del Señor. Señor, quiero solicitar la presencia del reverendo Benjamín Santana, si está por ahí, que pase por aquí. Y que mientras intercedemos por esta familia y si te sientes en el deseo de unirte a esta oración, que puedas extender tu mano. Que mientras el pastor ora, podamos todos juntos interceder por la vida de Amadis Sofía. Para que el Señor le continúe dando de todo lo que ella necesita. Y a nosotros como iglesia, la sensibilidad para acompañarles en este camino. Que esta familia nunca se sienta sola, sino que cuenta con una extensión, una familia extendida que la abraza y que la apoya. Oramos ahí donde estás, inclina tu rostro, extiende tu mano e intercedemos. Dios, en nuestras vidas, junto con el salmista, nosotros también en este momento podemos expresar de que el embrión nuestro vieron tus ojos. En la experiencia de esta niña sabemos que tú le viste, Señor, desde el vientre de su madre. En esa maravillosa experiencia de saber que la vida no es un accidente, que la vida es un proyecto tuyo. Y que en ese proyecto tú lanzas propósitos, tú trazas justas, Señor, tú trazas caminos para cada uno de nosotros. Por eso, Señor, en este momento tan especial, en que nosotros como iglesia también presentamos, Señor, a esta niña delante de ti. En esa conciencia que tenemos de que los momentos más importantes de nuestra vida, siempre los traemos al altar y los consagramos a ti. Por eso, Señor, en esta hora consagramos la vida de Amad y Señor, la vida de sus padres, la vida de su familia extendida. Para que ellos sean, Señor, una fuente de bendición, un núcleo de apoyo en la vida de esta niña. Señor, y que desde su temprana edad, ella pueda acoger en su corazón, en su mente, en su conciencia, la certeza de que vive una vida guiada por ti, diseñada por ti, Señor. En la expectativa de que su vida sea también, Señor, una fuente de bendición para su familia. Y que sea también un motivo de particular orgullo, Señor, para nuestro pueblo, que necesita que las vidas que se levanten, Señor, tengan esa visión de esperanza y esa visión de bien. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Y te damos gracias porque todavía hay familias que reconocen que frente a tu altar se consagra lo más preciado de la vida. Por Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Un aplauso para esta familia amada. Damos gloria y honra al Señor. Y les hacemos entrega con mucho cariño de un certificado de presentación de parte de nuestra iglesia. Y luego le voy a pedir ahí a los padrinos que me firmen por aquí en una esquinita más adelante y que luego entonces puedan disfrutar de esta muestra, de este gesto de parte de nuestra iglesia para con ustedes recordando este tiempo, este tiempo maravilloso. Así que familia, gracias, les bendecimos y esperamos que el Señor continúe proveyendo para ustedes. Que sepan que esta es su casa y que este es su hogar. Que Dios le bendiga rica y abundantemente. Gracias.